¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estoy? Es tu culpa No cumpliste ¿Dónde estoy? ¡Qué asco! ¿Qué estás pensando? ¿Dónde estoy? No vales nada No lo mereces No lo mereces ¡Ahhh! Yo aseguro No puedes hacerlo ¿Cuándo? ¿Cuándo va a acabar? Es tu culpa Se te acabó el tiempo No vales nada ¡Qué asco! No importas No lo mereces Ya nada importa Nada Nada importa ¡Raf! ¡Raf! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? ¿Eh? Juan ¿Estás bien? Juan, ¿estás bien? Gracias por ver el video.